El Espíritu Santo de Cristo vino transformado en la sangre del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Oremos. Oremos. La comunión de tu cuerpo y sangre, Señor, signo del banquete del reino que hemos gustado en nuestra vida mortal, nos llene del gozo eterno de tu divinidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Queridos amigos, caminamos hacia la séptima y última bendición. El gran fruto de la Eucaristía, el gran fruto de la celebración es la Eucaristía. Aquí está Jesús en el copón. Que al tenerlo acá, podamos vivir en este jueves de Corpus Christi, nuestra hora santa. Y al final, completar ese ciclo de siete bendiciones en su presencia. Dios está en este lugar, lleno de gloria y majestad. Adoremos en la hostia al Salvador. Dios está en este lugar, se siente fuerte su poder, bendito y alabado por siempre serás. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Jesús e Eucaristía, don de Jesucristo y revelación del amor infinito de Dios. Jesús e Eucaristía, amor que se entrega por todos. Jesús e Eucaristía, sacramento en el que se expresa la verdad que nos hace libres. Jesús e Eucaristía, alimento de la verdad en un mundo tan cargado de posverdad y de mentira. Jesús e Eucaristía, camino, verdad y vida. Jesús e Eucaristía, fuente en la que se sacia la sed de verdad y vida de la humanidad. Jesús e Eucaristía, estrella polar de la libertad humana. Jesús e Eucaristía, don libre y amoroso de Dios. Jesús e Eucaristía, misterio y centro de nuestra fe. Jesús e Eucaristía, sacramento del altar que eres centro de la vida de la iglesia. Eres el centro del domingo, pues domingo sin misa, semana sin gracia. Y la razón de ser es el domingo. Jesús e Eucaristía, presencia viva del Señor en medio de su pueblo que tanta esperanza nos depara. Jesús e Eucaristía, pan vivo bajado del cielo, don de Dios al mundo. Jesús e Eucaristía, don de la Trinidad que es amor. Jesús e Eucaristía, vínculo que une la iglesia de oriente a occidente. En la contemplación de la única y verdadera presencia que salva. Y es lo que hemos hecho hoy desde nuestro canal. Unir desde esta parroquia virtual, el oriente y el occidente. El norte y el sur. En esta contemplación de adoración y de amor a ti. Jesús e Eucaristía, sacramento que lleva la plenitud de la gracia y que nos va enriqueciendo con los siete sacramentos de la iglesia. Jesús e Eucaristía, plenitud de los sacramentos de la iniciación cristiana. Que en este primer momento de nuestra adoración eucarística podamos recordar al Papa Juan Pablo II cuando en la fiesta de Corpus Christi del 2002 nos dijo hoy es una fiesta muy solemne, fiesta en la que revivimos la primera cena sagrada mediante un acto público y solemne. Glorificamos y adoramos al pan y al vino que se han convertido en verdadero cuerpo y en verdadera sangre del Redentor. Es un signo lo que aparece, subraya la secuencia. Pero dice la secuencia, encierra en el misterio realidades sublimes. Señor pan vivo de la vida. Eres el tema de muchos cantos. Eres el objeto de muchas alabanzas. Él es la razón de ser de muchos altares. Eres de pronto la causa de una relativa escasez de flores porque todas las flores tienen que rendir para tus altares, Señor mío. Sí, desde hoy hasta el domingo es tremenda fiesta solemne que debe llenar de fiesta las parroquias y sus cuadras, sus grupos apostólicos urgentes. Eres, Señor Eucaristía, un asombro lleno de gratitud por el don del amor. En el sacramento del altar has querido perpetuar tu presencia, una presencia viva y esperanzadora para nosotros. Basta ver cómo transformas la vida del enfermo cuando en el viático hacemos posible este encuentro entre el enfermo y Cristo. Señor Jesús, gracias por esa última cena que se perpetuó y a la que queremos seguir siendo fieles, pues no celebro mi misa, celebro tu única misa, la gran misa de Cristo. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. El Espíritu que envía el Señor es amor, sabiduría y fortaleza, nos libera del temor y de la ley, nos da la fuerza y la vida. Ven, Espíritu, ven, ilumina las sombras de nuestra oscuridad. El Espíritu que envía el Señor es amor, sabiduría y fortaleza, nos libera del temor y de la ley, nos da la fuerza y la vida. ven, Espíritu, ven, ven, fortalece los pasos de nuestro caminar. El Espíritu que envía el Señor es amor, es amor, sabiduría y fortaleza, nos libera del temor y de la ley, nos da la fuerza y la vida. ven, Espíritu, ven, ven, ven y rompe los jugos de nuestra esclavitud. El Espíritu que envía el Señor es amor, sabiduría y fortaleza, nos libera del temor y de la ley, nos da la fuerza y la vida. Jesús, Eucaristía, plenitud del amor que sostiene a cuantos lo han dejado todo por seguirte y anunciarte. Anima a nuestros seminaristas, anima a nuestros jóvenes vocacionados para que no demoren en darte un sí y no demoren en empezar su formación al sacerdocio en cualquiera de nuestras cinco casas de formación arquidiocesanas. Jesús, Eucaristía, a quien pedimos nos envíes pastores que apacienten el pueblo que te celebra como pastor y como guía. Y gracias, Señor, porque te quedaste no solo como pastor del rebaño, sino como pasto del rebaño. Eres alimento, pasto del rebaño, pero a la vez eres pastor. No nos faltes con pastores, aún en medio de la persecución, aún en medio de la secularidad, aún en medio de la indiferencia religiosa, que sea atractivo este proyecto de vida, ser sacerdote, el cual no solo vale la vida, cuesta la vida. Jesús, Eucaristía, pan de vida de los que han sido redimidos en la gracia del bautismo, y que con el bautismo se pueda tomar muy en serio la transmisión de la fe, la iniciación cristiana, la formación en la fe. Que a ninguno se le ocurre bautizar su hijo para salir ligero de eso. Antes lo metió a eso de ser hijo de Dios, a eso de ser cristiano. Jesús, Eucaristía, alimento de los reconciliados. No dejemos que el diablo se meta en nuestras relaciones, en nuestros mundos de afectos, en nuestro mundo de amistades. que la Eucaristía nos una, nos reúna, nos reconcilie. Jesús, Eucaristía, fortaleza de los que han vencido el pecado. Sí, Señor, vencer el pecado. Que nada nos aparte de tu presencia eucarística, y que podamos vivir de tal manera, que podamos comulgar en cada misa con tranquilidad y con confianza, pero sin pecado grave ni mortal. Jesús, Eucaristía, viático de los enfermos, ungidos con el aceite del consuelo y la esperanza. Jesús, Eucaristía, en cuya presencia nacen y se alimentan las familias bendecidas con la gracia del matrimonio sacramental. y que no nos falten esos matrimonios sacramentales, que nos aseguren pequeñas iglesias domésticas, que nos aseguren cunas del amor y santuarios de la vida. Jesús, Eucaristía, que con tu presencia nos deleitas y nos anticipas el banquete celestial hacia el que camina la iglesia. Jesús, Eucaristía, que no se nos olvide que la vida nos fue dada para buscarte, la muerte para encontrarte y la eternidad para disfrutarte. Jesús, Eucaristía, que fuiste alimento de los que ahora aguardan la resurrección final. Oremos por tantos que han muerto, en medio de lo que está llamando la ciencia esta ola de enfermedades raras o huérfanas, las cuales se cree son fruto de la pandemia. cumple en ello lo que has dicho, comer este pan, beber este cáliz, es prenda segura de eternidad. Jesús, Eucaristía, que fuiste alimento de los que ahora guardan la resurrección final. Jesús, Eucaristía, fruto bendito de las entrañas de María, la madre inmaculada, la virgen fiel. Ayúdanos a comprender que por eso podemos llamar maná a la misma María, porque ella derramó sobre todos los pueblos un manjar más dulce que la miel. Jesús, Eucaristía, que te encarnaste en el seno virginal de María, peregrina de la fe y primicia de los bienaventurados, que podamos comprender que los dos pilares de nuestra fe son Jesús y son María, y son finalmente ustedes dos, Jesús y María, los grandes protagonistas de este lindo altar, de nuestro canal, los grandes protagonistas de nuestra propia historia de salvación. Jesús, Eucaristía, que podamos seguir celebrándote con amor en tu iglesia. Jesús, Eucaristía, adorado en el secreto y en el silencio orante de todos los sagrarios del mundo, no permitas que ningún sagrario se profane, que todo sagrario de cualquier país, y por qué no, del barrio. Señor, recordemos ahora al Papa Francisco, ahora recordamos a Juan Pablo. Juan Pablo, para ver, decíamos esta semana en tu dulce compañía, y quien representa la esperanza. Ahora escuchemos a Francisco, el que es para sentir y quien representa la caridad. Lo dijo en el año 2022 en la fiesta de Corpus Christi. Señor, ante todo, cura nuestra memoria huérfana. Vivimos en una época de gran orfandad. Cura la memoria huérfana. Muchos tienen la memoria herida por la falta de afecto y las amargas decepciones recibidas de quien habría tenido que dar amor. Señor, nos gustaría volver atrás y cambiar el pasado, pero no se puede. Señor, Tú puedes curar estas heridas, infundiendo en nuestra memoria un amor más grande, el amor a la Eucaristía. Que la Eucaristía nos traiga el amor filial del Padre que cura nuestra orfandad, que nos dé el amor de Jesús, que transformó una tumba de punto de llegada en punto de partida y que de la misma manera pueda cambiar nuestras vidas. Señor, no te canses de comunicarnos Tu Santo Espíritu que consuela, que cura heridas. alabemos al Santísimo Sacramento del altar. en los cielos y en la tierra, aquí y en todo lugar. en los cielos y en la tierra, aquí y en todo lugar. Jesús, Eucaristía, no nos cansaremos de proclamarte la gloria de la liturgia, la alabanza de quienes esperamos en Tu amor. Jesús, Eucaristía, cuya gloria cantan las artes, las culturas, las lenguas y las esperanzas de todos los hombres. Jesús, Eucaristía, Jesús, Eucaristía, en quien esperamos ver unidos a todos los que te reconocemos como Salvador. Jesús, Eucaristía, misterio celebrado en la esperanza que quiere reunir en torno a tu mesa a todos los pueblos de la tierra. Jesús, Eucaristía, que congregas en cada domingo a los que proclaman la gloria de la resurrección. Jesús, Eucaristía, fuente e inspiración de la espiritualidad. Jesús, Eucaristía, que nos permites construir una cultura que adora y proclama las maravillas de Tu presencia oculta pero cierta. Jesús, Eucaristía, alimento y vida de Tus fieles. Jesús, Eucaristía, centro de toda espiritualidad sacerdotal. Jesús, Eucaristía, aliento de la entrega de la vida consagrada. Jesús, Eucaristía, luz y esperanza de la Iglesia en medio de esta persecución y en medio de este nadar contracorriente. Jesús, Eucaristía, Jesús, Eucaristía, anuncio valiente y generoso de la salvación. Jesús, Eucaristía, pan partido para la vida del mundo. Jesús, Eucaristía, aliento y fortaleza de todas las acciones de caridad y de comunión de la Iglesia peregrina. Jesús, Eucaristía, pan con que alimentas a los pobres y a los ricos, a los pequeños y a los humildes, a los que saben compartir los dones de tu amor. vamos en este momento a recordar al Papa Pablo VI. Nos dijo en Bogotá, en el año 68, Señor, en este momento decisivo y solemne, nos atrevemos a expresarte una súplica candorosa, pero no falta de sentido. Haz, Señor, que comprendamos, que comprendamos cuando recordamos que tu Señor Jesús eres el mediador entre Dios y los hombres. No eres un diafragma, sino cauce. No eres un obstáculo, sino un camino. No eres un sabio entre tantos, sino el único maestro. No eres un profeta cualquiera, sino el intérprete único y necesario del misterio religioso, el sol que une a Dios con el hombre y al hombre con Dios. Nadie puede conocer al Padre, has dicho tú, sino el Hijo, y aquel a quien elijo se lo quiere revelar. Tú eres el revelador auténtico. Tú eres el abecedario del Padre. Tú eres el alfabeto del Padre. Tú eres el puente entre el Reino de la Tierra y el Reino del Cielo. Sin ti nada podemos hacer. Tú eres necesario. Tú eres suficiente para nuestra salvación. Señor, haz, Señor, que comprendamos estas verdades fundamentales. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Padre, Madre, llena, inocente, se acercó. Hay un hombre que está solo, tiene triste la mirada, y sus manos lastimadas que no dejan de sangrar. Él sembró todas las flores, tiene muchos familiares, tiene tierra, tiene mares, pero vive en soledad. Le llaman Jesús, le llaman Jesús, le llaman Jesús. Cada vez estaba solo, sus hermanos me olvidaron, sin querer le lastimaron, y hoy se muere de dolor. Ya cumplió más de mil años, y parece siempre un niño, al que dio tanto cariño, hoy le niegan el amor. Le llaman Jesús, le llaman Jesús, le llaman Jesús. Jesús, Eucaristía, gracias por ser alimento, por dejarte eucaristicar, y llenar esta existencia humana de fuerza divina. Jesús, Eucaristía, no te canses de saciar la esperanza de los hombres, sedientos de razones para seguir adelante. Jesús, Jesús, Eucaristía, sigue siendo centro y culmen de la vida de la iglesia, y que así te prediquemos los sacerdotes. Jesús, Eucaristía, aliento y esperanza de los mártires, no te canses de animar a los que son víctimas de la persecución. No te canses de fortalecer la vida de Monseñor Rolando Álvarez Lagos, obispo de Matagalpa, en Nicaragua, junto con sus sacerdotes privados de la libertad, por predicarte a ti. Jesús, Eucaristía, sigue siendo luz y ciencia de los científicos, para que no dejen de estar buscando las mejores medicinas que sanen nuestras dolencias, y que frenen pandemias y epidemias. Jesús, Eucaristía, sigue siendo apoyo y fortaleza de los misioneros de la iglesia. Jesús, Eucaristía, sigue siendo el amor que santifica a las vírgenes y los consagrados, dando un sí generoso todos los días. Jesús, Eucaristía, sigue siendo estrella radiante que ilumina el corazón de los bautizados deseosos de ser santos. Jesús, Eucaristía, permítenos seguirte celebrando todo este fin de semana en medio de lindos altares y hermosos monumentos, que podamos glorificarte en una liturgia tranquila, pero expresiva. Señor, Eucaristía, bendice a los científicos, a los misioneros, a los catequistas y predicadores. Señor, Eucaristía, sigue siendo cuerpo y sangre entregado por nosotros. Sigue siendo cuerpo y sangre que da la vida. Sigue siendo cuerpo y sangre que alimenta la esperanza. Sigue siendo cuerpo y sangre que fortalece la fe. Sigue siendo cuerpo y sangre, signo vivo de la caridad. Sigue siendo cuerpo y sangre para acompañar en el camino a los creyentes, a los que se han enfriado, a los que se dejaron dispersar por la pandemia. Cuerpo y sangre. Sigue siendo presencia real en el mundo. Sigue siendo cuerpo y sangre, alimento espiritual de la iglesia. Señor, Eucaristía, sigue siendo cuerpo y sangre viáticos para la vida eterna. Amén. 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 Nos diste, Señor, el pan del cielo, que contiene en sí todo deleite. Oremos. Amén. 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 Bendito sea Dios, bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea su sacratísimo corazón, bendita sea su preciosísima sangre, bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador, bendita sea la excelsa Madre de Dios María Santísima, bendita sea su santa Inmaculada Concepción, bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre, bendito sea San José, su castísimo esposo, bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Señor, danos sacerdotes, Señor, danos muchos sacerdotes, Señor, danos muchos sacerdotes santos. Hemos llegado pues amigos al final de esta jornada de adoración eucarística en la solemnidad de Corpus Christi. Llega el momento de recibir la séptima y última bendición, 7, el número de la perfección perfecta, de la plenitud perfecta según la Sagrada Escritura. Que esta bendición de manera especial sobre nuestro canal, sobre su director Juan Carlos Grefeste, todos y cada uno de los camarógrafos que durante todo el día disfrutaron tanto esta actividad, el personal de la ciudad, el personal de la ciudad, sobre Alejandro Morales, primera vez que se hace esto en el canal Televíde, este altar tan lindo y este homenaje a Jesús Eucaristía. Todo surgió hace 15 días con un diálogo con Alejandro. De hecho, Alejandro es de los culpables que yo esté en el canal, porque nos conocemos hace muchos años, cuando él era seminarista carmelita, trabajando conmigo en una parroquia en el popular, en la parroquia La Pasión. Y aquí nos encontramos como compañeros de camino. Y miren hasta donde llegó esta conversación, hasta este altar tan hermoso, que el Señor Jesús bendiga a nuestro canal Televíde para que tenga vida por siempre y que su señal nunca se apague y que nos haga todos unos enamorados de Jesús Eucaristía. Gracias por ver el video. Gracias a Doña Lucía Isaza por la ofrenda floral, a Johnny Tangarife, también el gerente de la capilla, a todos los que han hecho posible este día tan lindo. Doña Lucía Isaza por la ofrenda floral, a todos los que han hecho conmigo en el canal. Gracias a Doña Lucía Isaza por la ofrenda floral, a todos los que han hecho conmigo en el canal. Gracias a Doña Lucía Isaza por la ofrenda floral, a todos los que han hecho conmigo en el canal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.